Yo realmente sí lo acompañé en la firma y expreso todo en cuanto a los empleados legislativos porque como todos los empleados a veces no están en condiciones de llegar. No así en lo de los legisladores, pero él tiene derecho a expresarse. Yo creo que esto va a ir a la comisión y la comisión va a modificar el artículo correspondiente y bueno, quedará en si se va a hacer o no a través del IPB para los empleados legislativos. Usted simplemente lo acompaña para que se trate. Exactamente, para que se trate, no dramatizar porque todavía tiene que ser aprobado en comisión y a su vez una vez después va a ser aprobado en la Cámara. Así que todo el mundo tiene derecho, ¿no es cierto?, a opinar sin desfenestrar a las personas porque creo que hay diputados que han pasado por la Cámara que están en una muy mala situación económica, no son ni de clase media, no todos los profesionales están con la capacidad de ser profesionales, industriales que están bien y han pasado y son diputados, ex diputados o ex senadores que no están en condiciones buenas en estos 30 años de democracia. Pero bueno, se verá otros mecanismos en los cuales pueden entrar. Sí estoy de acuerdo y voy a apoyar fervientemente porque los empleados legislativos deben tener, así como apoyo el estatuto del empleado legislativo, un barrio como tienen los barrios médicos, los profesionales de contaduría, los empleados judiciales, los empleados bancarios, todos.